Cantor que ha de seguir, seguramente, como un duende, en cualquier madrugada y en cualquier festival. Cuando perdió aquel pañuelo de estéril tierra, Gredusa, sus manos, dos mariposas, cambiaron de rumbo al vuelo. Argüello quedó en el pueblo y allí, junto al río Manso, levantó su humilde rancho y entre tacuaras y adobes, calienta la hojita pobre de sus sueños desvelados. Como le va a donar buen, aquí me tiene el paisano, todos creen que me divierto. Cuando ven que ando pescando, comen tan lindo ranchito. Usted debe ser feliz, una cosa es ver de lejos la vera de vivir allí. ¿Por qué no pregunten qué me trajo aquí? ¿Por qué ando en el agua con un surubí? ¿Por qué le quitaron la tierra y después crecieron los campos de un mister inglés? Un paraíble. Mis gurises sin escuel, mi mujer por al porar. Si este invierno viene crudo, lo convitan pa' temblar, y pa' mejor me encanar. Entre el agua, por demás, suelga ya y no me di cuenta, ni hable de ti a la patria. Usted que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal. Y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del gincal. Turista que andas en el río, tal vez sin mirar el alma, si quieres probar el pulso, tan diálogo en la correntada, poeta que vas temblando. Tu guitarra enamorada, zambulle lo más profundo, ¿dónde están las raíces del agua? Disculpe, paisa, no tengo que pescar, venga, si otro día vamos a bruciar, y hable con su amigo el doctor fiscal, así no me echan también del gincal. Así no me echan también del gincal. Y hable con su amigo el doctor fiscal, así no me echan también del gincal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!